El Ministerio de Irene Montero gasta más de 18.000 euros en un estudio sobre la sexualidad de las jóvenes en el contexto español. Algunos de los objetivos del estudio eran conocer si las mujeres jóvenes se lo pasan mejor con sus parejas o solas, o cuál es su grado de satisfacción. El informe concluye con que el tipo de relaciones más frecuentes, el 74,6%, son con otra persona del sexo opuesto y el 66,5% son con una misma. Aquí podéis ver las opciones de respuesta y los porcentajes resultantes de la encuesta. Otras de las preguntas destacadas del estudio son el grado de satisfacción de las mujeres o la frecuencia en la que mantienen relaciones sexuales. Las encuestadas debían valorar sus experiencias desde nada satisfecha a muy satisfecha en estas cuestiones. Otros datos que revela el estudio de 18.000 euros son que el preservativo masculino sigue siendo el método anticonceptivo más utilizado, por encima del 83%, que casi el 73% de las jóvenes encuestadas se definieron como heterosexuales, o que el 67% ha recibido alguna vez comentarios sexuales o sexistas inapropiados en espacios públicos.